Con amor, Paula Zuleta Alegría Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las mierdas, quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Me da un cosquilleo y lo siento aquí Me da un cosquilleo y lo siento acá Ay papi, no beses así Tengo suficiente ya Y basta, basta de una besa Ay mira, me voy a caer Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Mami, no beses así Tengo suficiente ya Y basta, basta de una besa Ay mira, me voy a caer Ay, ay, ay Suavecito Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Cuando tú me besas algo se me va Se me va la fuerza de la voluntad Me tiemblan las piernas, quedo sin razón Es inexplicable toda esta emoción Me da un cosquilleo y lo siento aquí Me da un cosquilleo y lo siento acá Ay papi, no beses así Tengo suficiente ya Ay, basta, basta de una besa Ay, mira, me voy a caer Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Papi, no beses así Tengo suficiente ya Ay, basta, basta de una besa Ay, mira, me voy a caer Mami, no beses así Tengo suficiente ya Tengo suficiente ya Ay, basta, basta de una besa Ay, mira, me voy a caer Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Mami, yo soy tan feliz Mira, besándote así Sabrosura Ay 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 Ay